Buenos días a todos y todas, hoy estuvimos evaluando la situación acá en la Escuela Bolivariana Claudio Feliciano y realmente ha habido una jornada intensa de trabajo, se han registrado al tercer día 310 personas, un promedio de 60 personas cada día. Tiende a subir porque en el día de hoy se han entregado 85 números a madres y también hay pocos hombres, pero hay hombres. Debemos recordar cuáles son los requisitos para ser acreedor de este beneficio de la misión Hijo de Venezuela. Primero que madres embarazadas, adolescentes embarazadas, hijos e hijas menores de 18 años y personas discapacitadas o, mejor dicho, con diversidad funcional. Entonces nosotros, y hay un requisito fundamental y es que el ingreso familiar sea menor al salario mínimo. ¿Dónde estamos desarrollando este operativo en este momento? Lo voy a leer porque son tres estados y es mejor tener claro, fíjate tú. Estamos empezando por el estado Anzuategui, Distrito Capital, Bolívar, Miranda, Lara, Zulia, Barinas, Aragua, Guarico, Sucre, Apure, Portuguesa y Monagas. Estamos en una primera oleada. ¿Dónde se registra la gente? La gente se registra en los puntos fijos, tanto en los centros, algunos centros de salud como los maternos infantiles, los centros en los hospitales, las maternidades, en los hospitales donde haya servicios de ginecostetricia. Allí se registran las madres embarazadas. Y además de esto, hemos abierto a nivel nacional en este momento 500, tenemos abiertas 365 escuelas a nivel nacional. Pero está previsto que para esta primera oleada, en esos tres estados, estén abiertas 540 centros educativos que tienen una condición. Es que están interconectados con internet. Por el otro lado, es necesario que las personas para registrarse, pues, acudan a sus centros de registro, los que dijimos anteriormente. Y en estos centros de registro deben mostrar la cédula de identidad y la partida de nacimiento de los hijos menores. En el caso de los hijos menores de 18 años, es hasta tres hijos nada más. Y el beneficio que se les otorga a estas personas que están en esta situación, donde su salario, su ingreso familiar sea menor, al salario mínimo, eso hay que reiterarlo, van a recibir un beneficio de 430 bolívares, es decir, 100 dólares realmente. Y por el otro lado, las personas discapacitadas de 600 bolívares. Entonces, eso es lo que reciben las personas con necesidades especiales o con diversidad funcional.